Partida. Ahí está, tenemos game. Partida corta, dos, chu. ¿Cuántos estáis? Eh, no, le hemos dado ya una corta. Ah, vale. Nada, me muteo. A ver, bueno, va a disfrutar del espectáculo el Bumpach. Por supuesto, un saludo. ¡Oh! Pero si va a haber el stream… ¡Oh! ¡Mira esto, mi caja! ¡Mirad esto! ¡Dos, uno por cien! Decidle al Guiri que espabile, que se vaya por ahí. Llevo y larga. ¿Y me chupa tres pingos? Y me chupa tres pingos. ¿Nothing? Ok, perfecto, perfecto. No quiero jugar. Lovely, lovely. ¿Una nave? Sí, sí, muy buena nave, campeón. Está medio, el Guiri está medio. Toma, una flash. Y medio. Flasheo. V por cuarta, V por cuarta. No le doy. Flasheo medio, ahora sí, eh. Another mid. Otro más B. Bomba. ¡No! B, bomba, señores, juntos. La lanza, B. Entro. Un planta. ¡Encerrado, encerrado! Pero conmigo, Iker. No, entras por la puerta y vienes. ¡Me has venido la ****! Me he comido, corta. Medio entra. La bomba, medio. Otro más. Voy. Dos más entran. Voy, voy, voy. Para B. Refuérzate, B. ¿Otro under? Otro medio. ¿Medio? Sí, para B, split. Split, split quiere decir que los puedes tener... Mirándote ahí, ahí está. Es lo que tiene un split. ¿Sabes? Que se... Que se... Ahí va, tú. Split, split, pastel es una separación. ¿Sabes? En plan... You split something. Chubi, my friend. Acercaros a B algunos. Co, co, co. Yo lo hago. Bomba. Bomba. Uno medio, medio, medio. Ruben, muerto. Buena. Túnel 20 en vida. Píate la piedra. Bueno, no sé si se ca... Se ca... Píala tú, píala tú. Este tiene que ir en puerta, eh. Abajo, abajo, abajo. Under, under. 34 en dos. No te quiero bloquear, eh. Me da, jefe. Me da, jefe. Te da, ahí mea. Buena. Tiene la cámara del Viri. No. Por medio. Estamos por medio. Tienes acá. Tengo siete balas en la acá. ¿Cómo corta? Uno dentro de largas. Las B. Corta, corta. Madre mía. Dos muertos, corta. Uno B. ¿Han patado los dos? Sí, corta. Otro más. Muerto también. Fuera de puertas de B. Muerto, uno. Tengo flash. Yo también. Tira, te la voy a tirar. Vale, flasheo de una puerta y me meto con tu flash ahora. Va. Piscina, creo. No lo sé. No. Nadie. Por corta. No le he visto cruzar larga, eh. Está ahora aquí. ¿Vale? Ven, ven conmigo. Estoy contigo. Trampa. Nunca te mate solo. Siempre pegate a la izquierda, ¿sabes? Que se tenga él que abrir. Mea en medio, mea en medio a ellos, eh. Ojo, corta. Quédate ahí a la derecha pegado, en corta. Muerto, muy bien, corta. Buena. Vamos, hostia, pa. Te he pegado, piña, te tiro polo. Me voy para atrás. Tienes tu dificilidad. Corta, tú. ¿Medio? Medio cerca, medio cerca. Muerto, otro más, otro más. Muerto. Muerto. No veo nada. Quería, le tiró el flash. Hay dos, no, eh. No sé nada, chavales. Nadie. Vale. Está comiendo really, eh. Buena. Tienes bajo uno. Muerto, otro, muerto. Buena. Otro, muerto, muerto. Oh, oh. Escuro, escuro, escuro. ¿Qué? Tila, te hace también. Oh, no. Ay, me la pega. Qué mala. Sale otro. Buena. Larga, larga bomba. Me ha matado a Tommy con scout. No, pa' que humeas. A ganear. No. Córtate. Ay, me ha. Ay, me ha. Súbeme ahí. Ven. Le corta de Iker en el mismo. Métete en pie. Ven, Iker. Ostia. Buena. Buena. ¡Oh, qué ronda! Pero bueno. ¡Qué remontada! Ahí está. Qué buena ronda, eh. Y sin Frank. Vamos larga. Ya, tío. Encima que me la hago, no lo ve. Ahora lo voy a descargar y se voy a enseñar. Vamos pa' larga, vamos pa' larga. ¿Entro ya? ¿Corta? Sí. Vamos. Buah. Corta. Estoy agachado al coche, eh. Muerto. Lo he trabado con CT. CT, CT. Ah, qué coño. Buena. ¿Qué pensabas? Puto, 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 que me he quedado ahí, ¿o qué? ¡Ay! Aguanto yo su curva. Eh, eh, pero bueno, que se duerme. En los enemigos. Uno tocado, diría yo. Otro scout medio. Tocado igual. ¡Uh! Ese es. ¿Tenéis la espalda, chavales? Sí. Tengo yo túnel, tengo yo túnel. Hasta el otro. Yo túnel, si está el otro. Vuelve este molo. Te he tirado un molo. Hasta el otro loco. Eh, me ha tapado en medio. Me ha tirado un puto molo. Cuidado que no pille en la K, en la ventana. Ojo. There we go. There we go. Está ahí, está ahí. Hacia las puertas. Mira, ahí estamos. Eh… ¿Siete? ¿Me mata? Sí, sí, sí. Joder, con este boludo. Buena. Buena. Vale, chavales, que es corta. Hay que meter tres rondas más. Podemos ganar una partida corta. Hay que venir aquí para ganar. ¡Vámonos! Mieeeow. Puertas. Puertas. Desmoquea puertas. Puertas. Puerta de bolta. Ventana. Cuidado, ventana. Oh, Gobi. ¿Cómo se nota que ayer estuve practicando? Cerca, cerca dos, cerca dos. Me mata. No le doy. No le he dado ni una bala. Ojo, Gobi. Me ha costado, me ha costado. ¿Este tummea dobles? ¿Túnel, túnel? ¿Túnel, túnel? ¿Túnel, túnel? ¡Túnel, túnel! ¡Túnel, túnel! ¡Túnel, túnel! Ah, tonto. Arriba el último. Ah, no. ¡Ah! ¡No, en la espalda! ¡No me lo creo! ¡Dale! ¡Ay! ¡Chillado! ¡Se muere! ¡Madre mía madre! ¡Al pozo! ¡Hay dos, hay dos, hay dos! ¡Con flash! ¡Arriba y abajo, abajo! ¡Comerle, comerle, comerle! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Para adentro! ¡Oh, oh! ¡Flaseo! ¡Hay unos cerca, eh! ¡Side, monstruo! ¡Eh! ¡Se me había entrado! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Comeo de nuevo! ¡Corta! ¡Corta el último! ¡Mamá! ¡Para adentro! ¡Un job, una más! ¡Vamos flying! ¡Mamá! ¡Que me... ¿Qué tendría que le he dado? ¡Pero habría dado! ¡Pero habría dado! ¡A ver, a ver! ¡Je je je! ¡La había dado, la había dado! ¡Pero tenemos Wallhouse! ¿Cómo te lo dices, eh? A ver, a ver. Porque a ti te... ¡No, corta, Iker! A ti te había quedado. Esto no ha vuelto. Te vendo. Uno B y uno corta. Podéis venir para si queréis. No, ve libre, ve libre, ve libre. Ve libre si estamos ahí pagando. ¡Sort de Ayside! A ver, Ayside. No queda Sort. ¡Uy, pues no vuelve! ¡No escope, no escope! ¡No! Le he querido dar Heath. Menos 40 en dos. ¿Lo tenéis, eh? Si te quedas detrás de la puerta, lo acuchillas. Si te quedas corta. Corta. ¡Aló ahí! Ya, pero estaba corta, ha saltado. ¡Ahí! ¡Oh, bien Iker! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Chill, chill, chill! Perdón, perdón, chill. Has ganado tú. Has ganado tú, perdón, che. Vas, 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 vas... Amor, around. Amor, around. ¡Gracias!